¡Vamos a comenzar el taller del Café Forum por temáticas, etcétera! Os voy dando diferentes temáticas, por ejemplo, en esta mesa has tocado participación ciudadana. En este sobre hay diferentes preguntas que creo que van a invitar a la reflexión y a la conversación. Sacáis una, vais charlando acerca de eso, que si os gasta la conversación, que a lo mejor no, pero que si os gasta, coges otra pregunta. Y la idea es cómo dedicar ese ratito a hablar de este tema. En media hora, más o menos, escucharéis esta bocina, lo que significará que cambiamos de mesa para cambiar a hablar con otra gente de otra temática. ¿Vale? ¡Adelante! ¡Vamos! 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 Habríamos quedado con dos o tres personas que en la cena a lo mejor me aprecen sentarme o que ya tenemos como un primer encuentro, nunca mejor dicho, con nuevas personas. Sí que quería decir también que estos temas son al final los motivadores, por así decirlo, en cierto modo, o muchos de los motivadores que en el programa Muse trabajamos. Si habéis visto la programación de este curso, o si la vais a ver en algún momento, hemos incluido unos nuevos apartados respecto a qué actividades realizamos en el centro, pues relacionadas con igualdad de género, con derechos humanos, con participación ciudadana, etc. Este encuentro concretamente, que es el encuentro Generarte, lo financia el Ministerio de Igualdad, por tanto, este encuentro, sí que hay varios momentos en los que esta temática respecto a la igualdad de género, entre otras cosas que vamos a ir trabajando, volverá a salir y volveremos a trabajar diferentes pinceladas. Entonces, bueno, espero que hayáis escuchado y compartido un ratito. Os cuento dos cositas de qué vamos a hacer ahora. Ahora he descansado, hasta las 7. ¡Uh! ¡Mira ahorita! ¡Ole aplauso!